¡Suscríbete al canal! La ilusión tiene, si supieras que no quiero que hagas la película. Si lo supieras te quedarías. No quiero, no quiero. Porque no es película para público, es película casera. Para familia, pero no es para que la vea la gente. La gente no le hace ninguna gracia. Oye, salir, lo siento mucho. Que no es momento de buscar retenas, venga. Yo siempre con Sakarina, toda la vida gorda, pero toda la vida con Sakarina. Voy a ver. El Belén en pleno junio. Eso no se lo cree nadie. Es que es una cantidad de eficiencia que tenemos los dos, tremenda. Yo por gorda y tú por fordo. Cada cosa que hay aquí, aunque sea vieja, tiene la vida que tú has dejado en ella. Y claro, ahora pierdes estas cosas y pierdes parte de tu vida. ¿Tú no crees que lo material te puede agarrarte a lo terrenal, a lo prosaico y la ausencia de cosas te eleva a lo espiritual? No, no me eleva nada. Menos mal que pronto va a llegar la Navidad. Estamos en julio, mamá. ¿Y qué importa? Vale, pues vale. Pero si no, como tanto. Sí, mamá, pero... ¿Te lo habrás comido ya? Me lo he comido ya, sí. Me lo he comido ya. Me lo he comido ya, sí. Gracias.